Fumando weed como condenado, con lo demás no estoy ni al lado Bebiendo Fanta con Femi Brown y con pastillas pa'l combinao No tengo mente ni corazón, perdí el sentimiento y la razón Ya no tengo nadie que confiar, la oscuridad ahora es mi lugar Ey, 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 yo no me corto, yo no soy emo, si tú me arrestas puede que peleemos La muerte es mi amiga, yo no le temo, me ven tranquilo pero estoy enfermo Ey, 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 estoy fallado, estoy dañado, mi corazón pintado de negro Estoy mal, sin sanar, me acostumbré a este infierno Ey, 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 ahora no hay nada ni nadie que me daña La oscuridad me acompaña, no me deja solo, no me falla Quiero estar envuelto en tela araña Ey Ey, ya Ya